El momento más hermoso, el día más maravilloso, es precisamente este día, esta mañana, en la que dejamos formalmente iniciada la clase en toda la provincia de Sánchez Ramírez, la región y el país. Placer inmenso tenerle aquí a todos ustedes, en esta mañana. Buenos días, distinguidas autoridades que nos acompañan, la señora Teresa Hinoa, gobernadora civil de Sánchez Ramírez. Buenos días a la directora del distrito, Eudorce Altagracia Herrera, con ello dejamos saludado a la mesa de honor. Queremos extenderle un caluroso saludo a cada uno de ustedes, a los maestros, a los niños y niñas, a los miembros de la prensa, invitados especiales. Queremos, en nombre del señor ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, extenderle un gran saludo de amor, de fraternidad y de fiesta educativa. En este momento, nosotros, los dominicanos y las dominicanas, en este caso, los sanchigramirenses, estamos viviendo el mejor momento de la educación dominicana. No solamente en las construcciones de infraestructura y aulas nuevas, sino también en términos curriculares. Hace unos días, todos los maestros y las maestras tuvieron un proceso de formación, de capacitación, donde se estaba mirando los enfoques por competencia, donde estábamos observando toda la transformación que ha tenido el currículo dominicano. Entonces, eso implica que hay que agradecer. Nosotros estamos bendecidos porque tenemos un presidente que se ha preocupado por la educación a todos los niveles. Podemos observar el programa que tenemos de jornada escolar extendida, que implica un compromiso con los padres, con los profesores, con los niños y con todas las autoridades, donde nosotros hemos conocido muchas expresiones populares y de altos funcionarios de la educación, donde han dicho que la educación es la niña linda del presidente. Y otra expresión que se ha acuñado con bastante éxito y con mucha base es que la educación es el metro de Danilo. Entonces, nosotros, los maestros y las maestras que hemos, durante varios años, hemos trabajado en este sector, hemos visto la diferencia que se ha marcado en las acciones, en las actividades que realizamos durante todo el tránsito de la capacitación de verano. Y tenemos también que destacar la presencia de la señora gobernadora que está presente. Y yo quiero hacer públicamente el reconocimiento, agradecer que cada una de las actividades educativas que le invitamos, ella se compromete y ahí está presente. Eso es que toma la señal del presidente, porque es el buque insignia para el señor presidente de la República. De manera que hacemos el llamado a los padres, a la sociedad en general, para que puedan comprender el proceso que hay diferente a años anteriores. Apenas teníamos unos centros modelo para iniciar hace unos tres, cuatro años, lo que era la jornada escolar extendida. Ahora tenemos una masificación de centros. Y el próximo año, 2015, pensamos llegar a la meta del 80% de la matrícula. Para cuando llegue el 16, se haya cumplido la meta que tiene planteado, no solamente el presidente, sino lo que está diseñado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. De manera, señores y señores, son ustedes testigos de lo que está ocurriendo en la educación. Hemos visto en la prensa que ya el 35% de la matrícula de los centros educativos privados ha ido a la educación pública. Y eso tenemos que celebrarlo y tenemos que aplaudirlo. Porque implica que hay confianza. Hay confianza en la educación y que las autoridades educativas, a través del Ministerio de Educación, han estado, han tomado, el pueblo le ha tomado confianza. Y han entendido que los centros educativos son lugares de esparcimiento. Son lugares seguros y son lugares donde van sus niños y niñas a aprender. Así es que éxito y vamos a celebrar este inicio de año escolar que ha sido maravilloso y que marcará un momento distinto en la historia de la educación de Sánchez Ramírez y de nuestra regional que compone también Monseñor Noel. Muchísimas gracias y buenos días. El presidente Danilo Medina está haciendo que las cosas pasen. Pues desde el inicio de su gestión en el 2012, edición proyecto para elevar la educación en nuestro país. Y me atrevo a decir sin lugar a duda, que es el proyecto más grande de bienestar social y mejoría de calidad de vida que ha tenido la República Dominicana desde su fundación hasta ahora. Pues esta jornada tan descendida permitirá a los alumnos a tener una educación de mucho mejor calidad. Pero a partir de hoy, las madres, los padres, no tendrán que hacer desayuno para sus hijos porque desayunarán en la escuela. No tendrán que hacer el almuerzo de sus hijos porque almorzarán en la escuela. Y tendrán tiempo libre para estudiar y trabajar. A partir de hoy, señoras y señores, es que realmente se va a empezar a ver el alcance de esta revolución educativa que se llama Tanda Extendida. Yo quiero felicitar en este momento a los alumnos, a los padres, a los profesores que han dicho presente al llamado del presidente de la República, licenciado Medina, para el inicio de este año escolar. Que han dicho presente al llamado de Carlos Amarante Varet, ministro de Educación. Que han hecho presente al llamado de las autoridades educativas de la provincia Sánchez Ramírez. Y qué bueno, porque esa es una muestra de que queremos que nuestros hijos avancen. Y solamente con la preparación académica podemos forjar el país que queremos. Le pido a Dios que bendiga a estos niños, a estos padres, a estos maestros. Que bendiga a todos los pobladores de la provincia Sánchez Ramírez y del país. Muchísimas gracias por invitarme a este acto. Y vuelvo y felicito a estos niñitos que sé que se levantaron temprano y que todos los comienzos son difíciles. Pero sé que con la ayuda de los padres y los profesores, esto será un sueño convertido en realidad. Buenos días. Manos a la obra.